Hola gente, bienvenidos a Equasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante, y sin más empecemos con este video Señores y señoras, vamos a hablar de los fichajes de la Liga Pro y empecemos con Blas Díaz ya que es nuevo refuerzo de El Macará Macará hizo oficial este jueves en horas de la noche la incorporación del paraguayo Blas Díaz Este se suma por una temporada y llega procedente del esportivo luqueño de su país, donde jugó solo por el 2020 El mediocampista de 29 años gozará de su primera experiencia en el exterior Eso sí, se le debe reconocer su paso por un gigante paraguayo como es Libertad Militó allí en dos ocasiones Garra y talento guaraní presente en el ídolo ambateño, bienvenido Blas Díaz Es lo que puso El Macará dándole la bienvenida, confirmando y oficializando su nuevo refuerzo Éxitos para el jugador de El Macará Bueno, vamos con estas noticias que realmente sorprendieron El día de hoy, El Manta también mueve sus fichas para reforzarse en esta temporada Vinicio Angulo es nuevo refuerzo de El Manta El recién ascendido Manta sigue alistando su plantilla para la siguiente temporada Este viernes en horas de la tarde confirmaron un fichaje con sensación a camisetazo Se trata del goleador de 32 años Vinicio Angulo El Vini estuvo en la liga de Porto Viejo en la temporada pasada, en la cual anotó 8 goles El delantero ecuatoriano Vinicio Angulo es nuevo tripulante atonero para la temporada 2021 Y de esta manera lo hacen completamente oficial Vinicio Angulo nuevo refuerzo del Manta Tremendo delantero que se consiguió el Manta Interesante jugador Vinicio Angulo completamente oficial reforzará al Manta Y no les basta con eso, sino que también ficharon a otro delantero A otro Angulo A José El Tin Angulo Es nuevo jugador del Manta También completamente oficial José Angulo rescindió el contrato con Barcelona Sporting Club Y llega al Manta Completamente oficial Acá vemos 100% confirmado José El Tin Angulo Nuevo refuerzo del Manta Se desvinculó completamente del cuadro canario Y ahora vestirá los colores del Manta Realmente interesante, interesante dupla en la delantera Los dos Angulo Angulo al cuadrado Vinicio Angulo y José Angulo Vamos a ver qué es lo que pueden desempeñar en la temporada 2021 Ojo con el Manta Que entre el fichaje también de Hamilton Piedra en la portería Están haciendo un equipo interesante Veamos cómo le va Éxitos para el Manta Y también sus nuevos refuerzos Y ahora vamos a hablar del Guayaquil City Ya que se sigue reforzando Manu Ubalda 100% confirmado Nuevo refuerzo del City Guayaquil City sigue armando su plantilla Para la temporada 2021 En la cual tendrá por primera vez que disputar un torneo internacional Exactamente la Conmebol Sudamericana En horas de la tarde del viernes 15 de enero El cuadro ciudadano confirmó el refuerzo del volante ecuatoriano Manu Ubalda Proveniente del fútbol mexicano El ex nacional de 28 años de edad viene de una etapa en la liga MX Donde jugó en Atlas y en Santos Lagunas Sin tener mayores oportunidades Es por esto que busca volver a sus mejores momentos en su retorno al fútbol ecuatoriano Y con este video que verán de fondo Y también con esta imagen Se confirma la llegada de Manu Ubalda Que por ahí me decían cuando yo informé esta noticia Que sí, que él ya está firmado con MLEC Y que no me informo Bueno, las cosas se dieron así Guayaquil City es el equipo 100% confirmado de Manu Ubalda Y completamente oficial también Como pueden ver en el video Manu Ubalda, nuevo jugador del Guayaquil City Noticias de Liga Adrián Gavarini puede ser ecuatoriano Así que pilas con esto Adrián Gavarini podría ser un compatriota en el futuro cercano Así lo confirmó Esteban Paz El dirigente fue consultado por esta posibilidad De que el arquero Albo sea nacionalizado ecuatoriano Y esto respondió Sí, hay una posibilidad fuerte Él ha avanzado y tiene a su familia con su hija ecuatoriana Y esto acerca mucho la posibilidad de una nacionalidad Gavarini de 35 años Llegó al país en el año 2018 Y se ha vuelto una figura importantísima en Liga Y se cree que va a renovar por varios años más con la institución Así que interesante noticia Gavarini podría ser ecuatoriano ¿Te gustaría ver a Gavarini siendo compatriota? Siendo ecuatoriano sería realmente muy, muy, muy interesante Pero bueno, esto es lo que está pasando Y esto también nos informa Esteban Paz A Emelec Romario Caicedo renovó con Emelec El Club Sport de Emelec ha hecho oficial la renovación del jugador Romario Caicedo Hasta el año 2025 Los azules se aseguran el lateral de 30 años que llegó a la institución eléctrica en el año 2017 Donde fue campeón Caicedo ha jugado 140 partidos con la divisa de Emelec Anotando 12 goles y ha dado 17 asistencias Emelec extiende el contrato con Romario Caicedo Y pone la siguiente foto de manera oficial Romario Caicedo se queda hasta el 2025 En el Emelec en el bombillo Fútbol Internacional Antonio Valencia se despide de Wyn Rooney Wyn Rooney oficialmente decidió retirarse del fútbol oficialmente a los 35 años de edad Este viernes por medio de su cuenta de Twitter El volante Antonio Valencia felicitó a su ex compañero por su carrera y el nuevo reto que viene Recordar que ambos compartieron equipo en el Manchester United por muchas temporadas Siempre serás nuestro capitán Mucha suerte en esta nueva etapa Fue lo que publicó Antonio Valencia Y un mensajito para Wyn Rooney Que se retiró del fútbol ya oficialmente Lindo lindo detalle por parte del Toño Que ahora mismo está en el Querétaro A su capitán en el Manchester United Wyn Rooney Que lindo pero bueno así es el fútbol Nos vamos a Italia Felipau presente en la goleada de la Lazio vs la Roma Por la 18ª jornada de la Serie A Y en el primer clásico capitalino del 2021 Lazio se impuso a Roma 3 por 0 Y dejó la tabla de posiciones de la liga italiana muy compacta Y en la lucha por puestos de Europa En dicho compromiso Felipe Caicedo arrancó de titular Y salió del campo de juego a los 66 minutos del compromiso Con este resultado Roma se perdió la oportunidad de ser el escolta de la Serie A Y se mantuvo en la tercera posición con 34 puntos Mientras que Lazio se arrima a los puestos de competiciones europeas El séptimo con 31 unidades Debido al gran momento Felipe Caicedo sigue siendo titular Donde tiene varias propuestas Veamos si es que se queda en Lazio Pero que buena noticia en la goleada de la Lazio A nada más ni nada menos que la Roma Felipau sigue sumando minutos Incluso siendo titular A Portugal Gonzalo Plata titular al fin Y demostró con asistencia con el Sporting de Lisboa Gonzalo Plata destacó este viernes Ya que volvió a ser titular en su equipo el Sporting de Lisboa Por la fecha 14 de la primera liga de Portugal El Sporting igualó 1 a 1 en casa ante Río AVE El ecuatoriano además de aparecer como titular Y salió a los 79 minutos Puso una asistencia en el primer gol de partido Terminó 1 a 1 No se pudo llevar los 3 puntos en Lisboa Que sigue siendo líder La buena noticia de todo esto Es que Gonzalo Plata arrancó como titular No me gusta como lo ponen Casi tirado una especie de lateral Esa no es la posición de Gonzalo Plata Pero bueno al menos Está teniendo minutos Al menos volvió a jugar A los tiempísimos realmente Pero bueno Lo importante es eso Y que ya demostró Que puede aportar al equipo Donde hoy puso la asistencia Para el único gol de Lisboa Entonces que bien por Gonzalo Plata Que siga aprovechando las oportunidades Que le da el técnico Y a seguirla rompiendo Y a ver si es que se queda en Lisboa Porque suena fuerte para un equipo de España Y poco más señores y señoras Nos vemos en un siguiente video Cuídense mucho Los quiero como no tienen idea Un saludo enorme Un abrazo Hasta luego